Vamos a dedicar ese tema para todas las chicas lindas que nos acompañan, se llama Vete, pero verte de una vez Lo nuevecito, lo fresquecito Tema dedicado para la hermosa Yuli, Yuli, Yuli Hoy con Mario Vendorza las chiquis Brooklyn Magiazo Merrón Se llama Vete, pero verte de una vez Con tu saludo grandante No creía que estarías querido para toda la vida No sabía si querías más respuestas en tus mentiras Dicen el trabajo el desmarga y el sonido Magia Qué bonito Trabajo, mando un saludo para Con la voz ferrona a toda la maldita doble R Ya presente reina de sabor Toby, Kimmy, ¿cómo se llama? Una vez lo vas a aprender Peluso, Juárez, sonido, mi ser prado y pago La Vero Moradita, Jessy Love La Quinta, Ponce Letty La Chiquita, Michi Gómez Toda la maldita doble R Hoy contigo, Magia Llegaron los malditos cholos Uno, seis, siete Y si nacimos y crecimos, de una vez moriremos Pero mientras en su espacio organización Inconfundibles Representaremos Rudy, Ignacio, Gutiérrez El famoso oso La triste y pequeño Yerri, Manuel Ponte Inconfundibles, Kiefer Publicidad de Censur Vamos a bailar Dice Mario Mendoza Por muchos años Cuando los hemos pasado Ninguno nos ha dejado de ser Cuando aprendes odio, iluminación Tu trabajo y vamos a reconocer Tu humildes seguidor, poñitos Tu que trabajo y vamos a conocer Paddy, Darwin, Pepe, Parachuy Soy lo chamita, May Tiene su poder Agüicho Arnie Hoy contigo, Magia 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 Toda la sangre sonidera Vamos a bailar Mente de una vez No debes entender El Spooky No hace daño en carna Tiene su poder Mente de una vez No vas a saber Lo que tiene mi amor Dice que algún collar Algo un rosario Mario Mendoza Representa a mi barrio Cholos del bronce Uno, cinco, dos Mente de una vez Toda la gran familia mexicana La banda de Guamuchita Guerrero Tucigo de la calle Y más cinco A cantar de Osorio El famoso Vicky Spooky Chacal Pochis Bolí Cha Omega Polo Tucci Pilo Para todo Para el machuco Wish Toda la uno Seis Siete Uno, cinco, dos Lluvia de magia Que se escuche a todos Toda la perra vida Contigo Paddy Mente de una vez Toda la vida Mientras tu jugabas Dice de Igualita Salimos A Quis Llegamos Quis Para Llegamos Padres Cien Migra Familia Mexicana Zapo Chalo Zapito Crucito Barro Verde Migisay Burro El pequeño Dumbo Cachazo Boco Elejante Pelota Parca El babón El chiqui La paz El paz Descanse Siempre recordando Todos sus canales Igualita Guerrero Hoy contigo Magia 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 Cuando no hace Vamos a bailar Cary Cisa Cuando no hace Que no tiene su poder Dice mi pasado Fue formar una organización A través del tiempo Una leyenda Toñitos Donde quiera Pani, Loco, Pepe, Chuida Algui, Soylo Hoy Chumita Chalino, Chuida Bicho, Chaparro, Gori Guacamayo, Nacho El caraco Todo mi barrio humilde Trapa, Guerrero Contigo Magia 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 Alma grande La letra Charly Ruiz Dice esta noche La casa del famosísimo Charly Ruiz Beto Modine La fama de Nueva York De Charly Ruiz Venga para el colega Potencia Potencia Sonido super latino El famoso DJ Mambas Sonido Más el guerrero El famoso Leo Ortega En Los Ángeles, California El famoso Casper Puro pinche famoso Toda la cámara más famosa Tony Martínez La mera, mera Cámara chamera El famoso Noti Porales La famosa Chiquis Bravo Ángeles Bravo Esa noche Sonido más Soledad Gente con Érico Sonido super vago Todo su espectáculo Magiazo, perdón Magiazo, perdón Chorrias Dice ser marihuana Es mi orgullo Ser cholo Mi vecino Ser loco De la vida Es a la muerte Mi vecino Grazo Mila mexicana Leigo Barrio La Jamaica Quiz Barrio Atlixco Grazo Mila mexicana Mikey Lingo Para Tuntún Carne Pollo Pello Verde La libertad Atlixco Barrio Sí Allá Magia Magia Sonido magia Dice como Si damos cero Mira como te apoyamos Organización Inconcultibles Nueva York Para mi carnal es Rudy El famoso Javi Ignacio Gutiérrez Inconcultible Skipper El famoso El famoso El pequeño Jenny Siempre Contigo magia Magia Es el Magia Muchos los quieren Muchos los odian Aunque les suena Invencible del éxito Nacimos Para hacer historia Romántico Pigui Para Julio Ramírez Uri Llaverito Eric Esmer El bardo Pacheco Claudio Tampo Cabrero Para el negro Percho Gustavo Memo Miservini Ari Para Pevini Pero Marini Vane Puros Invencibles Hoy contigo Magia Dice Viva Igualita El pueblo mexicano Viva Tien mil Gran familia Puros Sagatos Marihuanos Gran familia Mexicana Guerrero Para Sapo Cholo Sapito Cruzito Marro Verde Chomomito Poco Viento De muchos De a pocos Elefante Parca Cachazo Paso Frigol Burro Tupo Brujo ¿Cómo se llama? En el cielo Echiquilín En mal descanse Todos mis carnales Igualita Guerrero Contigo Magia Se llama Vete de una vez Vamos a bailar Dice odiados Y no queridos Por todos lados Pero siempre Desentados Todos los días Nos vemos Semanado Unas Ocho Ocho Seis Sus padres Hoy En esa noche Vamos a continuar